Alrededor de 300.000 mayores van a dormir esta noche en una residencia en España, viven en las residencias de ancianos, las condiciones en las que viven en algunas, pocas, pero algunas de ellas quitan el sueño a sus familias. Un ejemplo es el caso que está contando la cadena SER en Canarias. Nuestros compañeros en Tenerife han tenido acceso a un informe que pone realmente los pelos de punta. Son los resultados de una inspección que se hizo en el centro Hogar Santa Rita 2, que está en Puerto de la Cruz, en Tenerife. Es la residencia más grande de Canarias, una de las mayores de España, y tiene un lema, un hotel de lujo para los pobres. Bueno, pues el informe de los inspectores de sanidad del gobierno de Canarias está muy lejos de describir aquello como un hotel de lujo, porque se detectó desnutrición, deshidratación y sarna entre los mayores. Radio Club Tenerife, Javier Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Vamos al detalle. ¿Qué dice este informe? El contenido del informe enviado a fiscalía es demoledor. No solo un brote de sarna, sino episodios tremendos. Por ejemplo, un residente con deterioro cognitivo que quema una sábana implorando que tiene hambre. En el informe, al que ha tenido acceso a la cadena SER, también se describe que el centro no contaba con nutricionistas, no obstante, algunos residentes sufrían problemas graves de desnutrición y también deshidratación en casos de grandes dependientes que necesitan asistencia permanente para beber agua. Sarna, desnutrición, deshidratación, cosas que el propio consejero de Sanidad del gobierno de Canarias llegó a calificar como prácticas del siglo pasado. Y cuando se detectan todas estas prácticas, todos estos problemas, ¿qué hace la residencia? Pues la residencia ha negado la información hecha pública por la SER hasta ayer, cuando finalmente reconocieron en un comunicado el brote de sarna. Además aseguran que, en principio, lo confundieron con dermatitis atópica. Lo trataron sin resultado claramente y fue, pues gracias a la intervención de Sanidad para parar el COVID, que finalmente descubrieron que era sarna dos meses después. Un brote que se extendió desde noviembre hasta hace algo menos de un mes y que el director de esta fundación católica califica de algo innato en la vida humana. Tomás Villar. Hubo una serie de incidencias que sí, que estaba informada en Salud Pública, que se sabe. Incidencias sanitarias hay aquí, en los hospitales, en las casas, en los centros, en las residencias. Incidencias sanitarias que surgen porque deben de surtir, porque es algo innato en la vida humana. Realmente porque es una incidencia cuasi normal. ¿Qué factores han influido a ellos? Pues no se sabe. Me gustaría decir mucho, que me gusta mucho, solo Dios lo sabe. Es la voz del director gerente de esta residencia, que no habla con los medios de comunicación, pero sí en un canal de YouTube dirigido a los residentes y a las familias de Santa Rita. Para que nos hagamos una idea, Javi, de la residencia de la que estamos hablando, ¿quién gestiona esto? ¿Cuánto facturan? En su origen está el padre Antonio, que hacía una labor caritativa vendiendo lo que él llamaba pedacitos de cielo, participaciones a las familias más vulnerables. Hoy los pedacitos de cielo se han convertido más bien en trocitos de infierno desde que Sanidad intervino esta residencia para parar el brote de COVID, que alcanzó a más de 250 residentes y acabó con la vida de más de 20. Esta fundación recibe 6 millones de euros de dinero público del cabildo de Tenerife y del gobierno de Canarias y cerca de medio millón por parte de los ayuntamientos, además de donantes privados y las pensiones de los propios residentes. Lejos de denunciar la situación en la que se encuentra esta residencia, el polémico obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha oficiado hoy allí una misa. Recordemos que este mismo obispo saltó a la fama en 2007 por justificar los abusos sexuales en la iglesia, diciendo que hay menores que desean el abuso y que incluso lo provocan. Llegó a decir este hombre que hoy ofició misa en esta residencia en plena polémica por el brote de Sarna sobre lo que, por cierto, no ha dicho nada. Javier Rodríguez, compañero de Radio Club Tenerife, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Me acompaña Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, autor de Vergüenza, el escándalo de las residencias. Un libro muy recomendable. Manuel, estremecedor lo que acabamos de escuchar. Buenas noches. Buenas noches, estremecedor. Yo, en primer lugar, os felicito por la información, por la exclusiva que la he leído con atención y, obviamente, te ponen los pelos de punta, ¿no? Y ahora, al escuchar las explicaciones, que un responsable de una residencia diga que es una incidencia cuasi normal que los mayores estén deshidratados o desnutridos, realmente te hierve la sangre, ¿no? Es innato en la vida humana que haya Sarna, como dice el director gerente. Bueno, es tremendo, ¿no? Porque para que un mayor esté deshidratado suelen ser los que son más dependientes, que no pueden, a lo mejor, ni pedir el agua y tienen que estar horas y horas sin que les den de beber o de comer, ¿no? Es un maltrato y una violación de derechos fundamentales de esos mayores, ¿no? Esto no es que lo denuncie un familiar o un trabajador, es que esto está en un informe, en un informe oficial, está por escrito. Pero más allá de eso, hemos querido escuchar los miedos de quienes tienen a un residente allí dentro. Ha accedido a contarnos su versión una mujer, no vamos a decir su nombre, porque quiere mantener la privacidad de su familiar, no quiere exponerle. Ella tiene un pariente de 87 años en la residencia. Buenas noches. Buenas noches. Tu familiar vive en esa residencia, vivió allí la pandemia, tuvieron hasta 200 contagios, una veintena de muertos. Ahora sabes que se ha detectado lo que estábamos comentando, desnutrición, deshidratación, incluso, Sarna. ¿Cómo estáis viviendo esto? ¿Saber que eso ocurre, o por lo menos ha ocurrido en la residencia en la que vive vuestro familiar? Pues bastante, nos quedamos bastante afectados, porque en realidad lo enteré por los medios de comunicación, igual que lo enteré por el brote de COVID, por los medios de comunicación, porque no nos informan absolutamente de nada. De esto, a lo cabo, nos hemos dado cuenta de que cerraron la residencia en junio para hacer PCR, y parece que se cerraron más tiempo, porque tardaron casi una semana de volverla a abrir a las citas, por el brote de Sarna. Y yo no tuve ninguna información, absolutamente de nada. O sea, ¿no hay comunicación de la residencia con las familias? Directamente no hay comunicación, tienes que estar solicitando. Cuando solicitas la información, muchas veces, aparte de que lo dilatan muchísimo, es que lo solicito a través del Parlamento de Trabajo Social. Vamos a intentar mejorar el sonido de esta comunicación. Manuel, esto que estamos contando, el caso de esta residencia macro, residencia en Canarias, ¿esto es una excepción o puede estar dándose en otras residencias? ¿Hasta qué punto es excepcional? A ver, como bien dijiste en la introducción, en España hay, en este momento, 300.000 personas viviendo en residencias, un poco más. Hay más de 5.200 centros en toda España, y en la mayoría, por fortuna, no ocurren estas cosas. Pero también es verdad que hay algunas donde ocurre, y que sobre todo hay un agujero tremendo por parte de la administración a la hora de inspeccionar y a la hora de sancionar, cuando ocurren casos así, Canarias es un ejemplo paradigmático de ese agujero, pero hay otras comunidades como Murcia, Extremadura o Galicia, donde las inspecciones son mínimas y las sanciones todavía más mínimas y nunca a grandes grupos. Por no hablar de una residencia de más de 600 plazas, que esto es una anomalía absoluta en Europa. Es probablemente la más grande de España, en Madrid hay una de 604, la residencia doctor González Bueno, pero esto es algo inadmisible, las residencias no deberían tener más de 100, 120 plazas. Cuando hablas de que hay comunidades que son agujeros negros en la inspección, ¿a qué te refieres? ¿A que hay pocos medios en la inspección? ¿A que las inspecciones están mal hechas, mal planificadas? ¿Qué es? Ambas cosas. Canarias, estamos hablando de Canarias, tiene 5 inspectores para 128 residencias y más de 8.000 plazas. Es que así es imposible detectar nada, ¿no? Completamente imposible. Y esos inspectores, en la mayoría de las comunidades autónomas, que son datos oficiales, no solo llevan residencias de mayores, también llevan temas de discapacidad o de menores habitualmente, ¿vale? Pero eso es completamente imposible. Están mal diseñadas el modelo de inspección. Pues es un modelo de inspección que se fija mucho en los procedimientos, no en los resultados. Ahí hay un modelo absoluto en Europa, que es Alemania, donde precisamente se fijan en los resultados. ¿Qué es fijarse en los resultados? Pues que el inspector compruebe, por ejemplo, si están realmente hidratados los mayores. ¿Qué tipo de actividad hacen? Si están 12 horas delante de un televisor o hacen actividades relacionadas con sus gustos o con su vida anterior. Pero eso aquí no se comprueba. A ver, tenemos un sistema muy, muy, muy dedicado a los procedimientos, a comprobar que si hay 12 gerocultoras, si están las 12 gerocultoras, en Alemania, otro ejemplo, en Alemania, todas las residencias cada seis meses tienen que enviar unos datos sobre calidad de vida en las residencias a un organismo independiente. Calidad de vida, por ejemplo, son las caídas, qué consecuencias han tenido. Y ese organismo independiente las va evaluando. Y luego la transparencia. Todo el sistema en Alemania es transparente porque el eje es que el mayor que va a ir a vivir a una residencia o los familiares que tienen que llevar a un familiar a una residencia tengan todos los datos para decidir. Aquí los datos de inspecciones o de sanciones no se publican en páginas web. Por primera vez, algunos medios, estamos empezando a dar esos datos, pero la idea básica es no se puede criminalizar a las residencias. Oiga, denunciar quién lo hace mal y, por lo tanto, que quede claro quién lo hace bien, eso no es criminalizar a nadie, eso es dar la información a los ciudadanos a la que tienen derecho para tomar decisiones responsables. En tu libro cuentas perfectamente, de hecho, cómo durante la pandemia las patronales de estas residencias estaban preocupadísimas por la imagen que se estaba dando de ellas. Incluso llegaron a intentar que el vicepresidente entonces, Pablo Iglesias, diera con ellos una rueda de prensa para decir que todo bien. Claro, pero es no entender el problema porque yo estoy con que no se puede criminalizar ni a las residencias ni a ningún sector, pero es que los primeros interesados en cualquier sector en denunciar a los que lo hacen mal deben ser ese propio sector. Los primeros interesados en denunciar las prácticas negativas en el periodismo deberíamos ser los propios periodistas y así en todos los sectores. Por lo tanto, ese cierre de filas es absurdo porque al final lo que conlleva es efectivamente que se termine manchando la imagen de todos por no querer ser transparente. Pero bueno, aquí yo siempre pongo el foco en las administraciones. Son las administraciones las que dictan las normas y las que tienen que hacer que esto cambie. Los ciudadanos tenemos que presionar a las administraciones, obviamente, para que vayan en esa línea. Mira, déjame volver a Canarias, Manuel, porque creo que hemos recuperado ya con calidad la conexión con la familiar de una de las personas que vive en esa residencia de ancianos de la que estamos hablando. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me oyes? Sí, perfectamente ahora. Nos decías que no hay comunicación de la residencia hacia los familiares. Por ejemplo, tu familiar tiene demencia. Tú eres tutora legal de este pariente. ¿Os mantienen informados de cómo está o no? No, no, en absoluto. Yo tengo que estar solicitando a menudo esa información. Y no sabemos por qué, justamente ahora, últimamente, solicité información de ella porque en una de las visitas estaba un poco agitada y quería saber cómo evolucionaba. Y parece ser que tengo que solicitarlo a través de rellenar una especie de impreso que nos lo mandan por email. A todas estas que tengo que tener casi una oficina en casa, porque entre que tengo que rellenar o firmar y devolverlo, pues, imagínese. Y aparte de eso, solicitan... O sea, si hoy visitas a tu familiar, lo ves nervioso, pachucho, lo que sea, y por la tarde o mañana llamas a la residencia para saber si ha mejorado... No me dan información. ¿Con qué argumento? Lo he hecho, lo que me contestan es que no me pueden dar datos por la ley de protección de datos. A lo que yo les contesto que soy total legal y me siguen contestando lo mismo, que son normas de la empresa. Entonces, eso no puede ser. Tengo que solicitarlo entonces por email. Al solicitarlo por email, me mandan una hoja para rellenarla y me solicitan documentación, que obviamente ya la tienen, porque llevo a mi madre cuatro años allí. Entonces, me solicitan, por ejemplo, cosas como el libre de familia, lo que está totalmente en desuso, y el DNI. No lo entiendo. Muchísimas gracias por contarnos tu caso. Un abrazo. Gracias. Manuel, siguiendo el razonamiento lógico, después de detectar lo que se ha detectado con ancianos deshidratados, desnutridos, incluso con Sarna, imagino que la sanción económica que tiene que afrontar una residencia en la que se detecta algo así es importante. ¿Cómo acaban este tipo de casos? Debería ser importante. En Canarias, la Ley de Servicios Sociales, aprobada en el 2019, establece sanciones de hasta 300.000 euros, pero no solo eso, la imposibilidad de obtener subvenciones públicas o la rescisión de conciertos o convenios, o incluso el cierre temporal. En el caso de las sanciones muy graves, que obviamente, a falta de que se pronuncie y quienes tengan que pronunciarse, en este caso la Administración Canaria y la Fiscalía para la parte penal, todo lo que habéis apuntado en vuestra información, parece evidente que son sanciones muy graves. Esto es lo que dice la ley en Canarias y lo que dice la ley en el resto de España. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que entre 2014 y 2019, esos seis años, en España solo se impusieron 10 multas de más de 100.000 euros. 10 multas en seis años. Y ninguna a los grandes grupos que operan en el sector, ninguna a entidades importantes de la Iglesia. Y esa es la realidad. Lo que ponen sobre el papel y lo que debería ocurrir, en este caso, son cuestiones como esta. Oiga, ¿cómo van a seguir recibiendo dinero público unas personas que no solo permiten que los mayores dependientes estén deshidratados y desnutridos, sino que su reacción es negar la verdad y luego decir que esto es una incidencia casi normal? Es que es evidente que no están capacitados para cuidar de los mayores y las administraciones tienen que ser contundentes. Pero la realidad es otra. En Canarias, en ese periodo 2014-2019, hubo cinco expedientes sancionadores en seis años y dos se archivaron por caducidad. Es decir, porque la administración fue incapaz de comunicarle el expediente a quienes iban a sancionar. Esto es de un Estado tercermundista. Es inadmisible y hay que solucionarlo cuanto antes. La verdad es que es alucinante. Si quieren ahondar más en la investigación de la cadena SER acerca de lo que ha pasado en esa residencia de Canarias, pueden hacerlo en cadenaser.com. Y si quieren saber más de todo lo que nos está contando Manuel, lo pueden hacer en su libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, gracias como siempre. Un abrazo. Gracias, un placer estar. Vamos a ir a Sevilla con una noticia de última hora. La policía acaba de matar a una persona que estaba atracando un supermercado. Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenas noches. Hola, buenas noches. Ha ocurrido en la barriada Amate, una barriada deprimida de la capital andaluza. La policía ha informado en un comunicado, de momento solamente, que ha abatido a un hombre que estaba atracando un supermercado, de un cash fresh en la calle Generador de Sevilla, junto al parque Amate. De momento, no tenemos más información al respecto. Gracias, Mercedes. Es la noticia que tenemos a esta hora. La policía abate a un hombre que atracaba un supermercado en Sevilla. Posiblemente recuerden, como hace unos meses, les contamos que un abogado de Valencia había sido condenado a pagarle una multa de 3.000 euros a su exmujer después de que ésta le denunciara por, supuestamente, haberle ocultado su homosexualidad durante los cinco años que duró su relación. La demandante y el demandado, ella y él, estuvieron juntos de 2006 a 2011, lo dejaron de mutuo acuerdo en 2011. Él, pasado los años, en 2016, le presentó a ella a su nueva pareja, que era un hombre, siguieron manteniendo relación, hasta que en 2019, teóricamente, unos amigos de ella le dicen que él ya había tenido relaciones con hombres en la juventud antes de estar con ella. Y cogió a ella y le denunció y le pidió una indemnización de 10.000 euros por los daños económicos y morales derivados de haber contraído aquel matrimonio sin conocer la homosexualidad de su pareja. Esa era la denuncia. Bueno, él no es homosexual, él es bisexual. Y ya parece bastante de coña que a uno le denuncien por con quién ha tenido relaciones o las ha dejado de tener en la juventud, que a uno le denuncien. Pero es que la jueza le dio la razón a la denunciante y condenó a este abogado a pagarle 3.000 euros a su expareja por haberle ocultado, eso decía la jueza, que había tenido relaciones previas con algún hombre. Más allá del escándalo de que en 2021 un juez escrute la orientación sexual de uno, que esa persona vea su orientación sexual escudriñada en un proceso judicial, bueno, pues finalmente, la audiencia de Valencia ha tumbado ese despropósito de sentencia y le da la razón a él, a Javier Vilalta. Javier, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Muchas gracias. No sé si decirte enhorabuena o qué decirte. Sí, pues mira, yo creo que al menos es un acto de justicia y liberador, ¿no? La verdad que es enhorabuena no tanto para mí sino para la sociedad en general, sinceramente. ¿Cómo has vivido este proceso? Pues, hombre, lo he vivido desde el principio, el principio lo viví mal porque se te remueve todo en los cimientos de uno mismo, de repente tambalea lo que fue una realidad en el pasado, la familia, todo. Y luego hubo un giro desde el día del juicio y me di cuenta que tenían que hacer algo y yo, por ejemplo, de profesión soy jurista, soy profesor de derechos humanos, soy profesor de derechos humanos de Valencia muchos años y vivo en la entidad AMBI y nos dedicamos a la reinserción de personas con problemas de salud mental de prisión, ¿no? Entonces, entonces no podía estar quieto, ¿no? Entonces me di cuenta que esta realidad no era única, que habían habido unos 25 casos en España y que nadie lo denunciaba porque por vergüenza o no podían al juicio o pagaban el acuerdo que llegaban y ya está, ¿no? Entonces, dije, esto no puede ser en pleno siglo XXI que alguien desesguen y que haya una nulidad en cuestión moral en un matrimonio civil cuando después de nueve años divorciado y demás, pues lo viví de esa manera me conectó un poco con el activismo y con la obligación de denunciar y eso es lo que luego, aparte de la sentencia lo que ha derivado pues todo el apoyo de las Cortes Valencianas para modificar la ley que nadie se ha juzgado por su orientación o identidad sexual pues es muy importante sinceramente. ¿Es lo que has sentido durante el juicio? O sea, ¿lo que se ha juzgado ha sido tu orientación sexual? Bueno, solo hay que ver la sentencia la sentencia en principio mi abogado La sentencia era terrible la sentencia decía cosas por ejemplo que te reprochaba la jueza no haber aportado pruebas directas de que habéis tenido relaciones con otras mujeres y decía literalmente ¿podría haber acreditado fácilmente tales contactos trayendo como testigos a sus parteners? Parteners sí, se refiere muy despectivamente hacia las mujeres entonces el juicio mi abogado se quedó muy perplejo porque él me decía bueno, es cuestión de nulidad atacar siempre la nulidad y ya está. Bueno, en el juicio la parte demandante la parte actora tuvo muy claro que la acción era demostrar que yo era 100% homosexual se anuló la posibilidad del libre desarrollo de la persona a lo largo de la vida la sentencia fue demoledora por eso y luego porque además venía a ser como un poco paternalista porque venía a decir bueno, probablemente no sea consciente pero ahí habrá que indemnizarla o sea esta sentencia salta por la torera lo que es la ley del divorcio que para estas cuestiones está que además no se aducció en ningún momento además como la sentencia de la audiencia provincial yo creo que la sentencia lo deja bien claro viene a decir que bueno por eso está el divorcio viene a decir también que nadie está libre de ello porque no se puede aplicar a la sexualidad que no cabe además que uno antes porque aquí hay unos principios constitucionales conculcados conculcados el de la privacidad el de libre desarrollo de la personalidad el de la intimidad ¿no? y que estabas en el entorno civil no estabas en el entorno religioso católico yo me casé por la iglesia y se podía haber alegado una unidad eclesiástica y no habría ningún problema porque estas las normas ¿no? ¿dónde estás? en este caso aparte he de decir claramente he pensado mucho lo que más me ha importado son las personas que me han escrito en privado hombres y mujeres que en su momento tuvieron que simular porque yo no he tenido que simular nada es una ventaja pero que tuvieron un matrimonio por la familia por el entorno de la persona religiosa y han tenido hijos se han divorciado y decían bueno, a menos de lo que nos va a pasar ahora yo he puesto el foco ahí un foco ahí abrió la puerta a una gran injusticia social ahora ¿no? ahora que se están revisando muchas cuestiones de manera errónea y y es de agradecer y la verdad que la sentencia sobre todo va dirigida a las personas como me decía mi madre si me permite me decía che paga los 3.000 euros y te olvidas ¿no? es que eso sí es una multa de tráfico ¿no? una multa de hacienda pero no es que el tema es que a mí me dio muy fuerte porque la demanda se basaba en sentencias de las actividades diferenciales por eso es muy importante la de ayer porque las de los años 90 equiparaba la homosexualidad a tener un problema salud mental a tener una discapacidad a tener VIH necesidad ¿no? justamente son los temas que yo me dedico profesionalmente día a día o sea era como un bofetón en toda la regla ¿no? y yo creo que poner las cosas en su sitio era muy fácil para la de la primera instancia alegando que como establece el artículo 3 del código civil las leyes se tienen que interpretar conforme a la norma vigente de la realidad en la comunidad valenciana tenemos la ley LGTBI aprobada luego el siguiente hecho la verdad que ha sido muy de agradecer todo el apoyo mediático que ha tenido que ver mucho todos nosotros y aquí lo que se ha hecho es presionar desde los poderes políticos para que desde los cortes valencianos de Estado para que nadie sea juzgado y ha estado en Congreso de Diputados que modifique la ley el anteproyecto de ley LGTBI para que nadie sea juzgado por su orientación o identidad sexual o sea procedimiento administrativo eso es muy importante yo creo que es lo más importante de todo esto Javier muchísimas gracias y enhorabuena Aymar a ti por darnos este espacio y enhorabuena a todos porque yo te voy a decir una cosa sin el apoyo mediático de toda la gente que no conozco mi familia del entorno mi pareja Javier Londres me dijo esto aquí es imposible voy a dar una cosa que me ha dejado sorprendido esta noticia en su momento llegó a todo el mundo yo me han llamado de The Times para hacer una entrevista y yo digo estoy orgulloso que como país el sistema jurídico ha funcionado porque si llegas al revés yo decía madre mía sinceramente te lo digo muy contento por la sentencia un abrazo enorme Javier gracias adiós Suscríbete a Hora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio la Atención de la Tierra la Atención la Atención de la Tierra